Seguramente todos han escuchado la frase Las emociones te enferman Y de cierta manera tienen razón Ya que un exceso de cortisol, adrenalina y otras hormonas Pueden inflamar tu sistema inmunológico Y otros aparatos y sistemas de tu organismo Los cuales podrían ser precipitantes para algunas enfermedades Sin embargo hay un grupo de personas charlatanes Que tergiversando la información científica Mezclando términos médicos Principios de psicología con un poco de tarot Magia y hasta energías divinas Crearon un sistema para mejorar tu salud Y que te libera de enfermedades Tan solo modificando tus pensamientos Y entendiendo de donde vienen tus emociones El nombre de esta terapia alternativa Biodescodificación ¿Dónde estás el cáncer de páncreas? Es Me han quitado mi bocado injustamente Me han quitado algo que era mí La persona que tiene gripa va a tener sospechas constantes Cuando tú sospechas mucho de una situación Cuando te relajes de esa sospecha Va a empezar a haber moco Mucho moco Y eso le llamamos gripa La realidad es que el cáncer no mata Lo que mata es el miedo a morir de cáncer ¿Pero realmente hay un sustento científico para la biodescodificación? ¿De qué se trata la nueva medicina germánica? ¿Las emociones enfermas? Oye, mi cuerpo se está haciendo grande ¿Quién quieres que te vea? Que no te ve, que te ignora Oye, me duele mucho la cabeza Búscate un conflicto intelectual Me duele el hombro Pues búscate dónde está la falta de apoyo Me duele la espalda Pues búscate qué estás cargando Que no te corresponde cargar Que sientes que es demasiada carga ¿Te sientes tonta? No, no se sienten Son tontas Hashtag ¿Te gusta ser tonta? Mi mami dice que la biodescodificación funciona Pues tu mami es una tonta Es una tonta Yo soy Octavio Arroyo Médico especialista en medicina interna Y el día de hoy Analizaremos y desmontaremos Con evidencia científica La charlatanería de la biodesprogramación Y la nueva medicina germánica Bienvenidos a otro capítulo más De su sección favorita Suplementos para supermensos Hoy presentamos Biodescodificación Bienvenidos Suplementos para supermensos Hoy presentamos Biodescodificación ¿Sabías que en Mr. Doctor Subimos videos todos los jueves y domingos A las 8 de la noche? Si tu respuesta es no Es porque aún no te suscribes a este canal ¿Qué estás esperando? El mejor contenido de entretenimiento Medicina Chismecito Está con nosotros Suscríbete Es completamente gratis Ah, y no olvides hacerte miembro Para entrar a transmisiones en vivo Exclusivas Además de poder utilizar Todos nuestros stickers Para comentar Así que suscríbete Y hazte miembro Hace un par de días Me encontraba navegando en internet Cuando de pronto Me salió un video De mi querido compañero de YouTube Gus Gris Desafortunadamente El contenido de dicho video No era precisamente El más científico Y no lo digo por Gus Sino por su invitado Fernando Sánchez El video descodificador Pues el día de hoy Aquí me encuentro Con mi buen amigo Fernando Sánchez ¿Cómo estás? Y pues bueno En este episodio Vamos a hablar De las emociones Y las enfermedades Así es Amigo pues ¿Cómo podemos empezar? No les voy a mentir La verdad Si me puse a ver el video Porque pues ya sabemos Que Gus Gris De pronto Tiene invitados Pues invitados Un tanto Peculiares Del corazón Desde ahí Nos vamos a comunicar Y ellos lo que quieren Es como entrar Gracias por venir Aquí a la tierra And I can take I can take And I can take And I can take And I can And I can And I can Incluso Dios prohíbe Que se duerman Se metan desnudos A la cama O sea que yo no puedo dormir En calzones Ni en short Tiene que dormir Con su pantalón largo Y con una bata Como algo Me subía por la mano Mientras yo lo estaba tocando Comenzaba a sentir Como se me adormecía El brazo Y de repente Sentí como me comenzaba A doler el corazón Bueno que tan peculiares Son los personajes Que invita a Gus Gris Que hasta yo fui a su podcast Como médicos Nos hacen creer Cuando nos formamos Que por el simple hecho De ser médicos Ya tenemos la autoridad Para que todo mundo Nos haga caso Pero acompáñenme A conocer al invitado 187 de su podcast Que será nuestro hilo conductor En este video Para comprender un poco más Acerca De la biodescodificación Pues mira A mi me gustaría empezar Dándole sustento A este tema Porque Bueno Es probable Que alguna persona Pueda hacer Una mala interpretación Un juicio O bien pensar Que lo que hacemos nosotros Como biodesprogramadores Que es la palabra Que habitualmente se usa Pero realmente Lo que hacemos Es buscar la emoción Detrás del cinto Una emoción No gestionada No trabajada De acuerdo a la propia Página oficial De Fernando Sánchez La biodescodificación Es la ciencia Que se encarga De entender A las enfermedades Como un resultado De tus emociones O pensamientos La biodescodificación Busca la activación De ciertos códigos En las células Para que recuperen Su comportamiento Armónico Y saludable De forma que pueda Aliviar de manera eficaz El trastorno O la enfermedad Y así el paciente Recupere su calidad de vida Tienes cáncer Es porque te preocupas mucho Se te inflaman los intestinos Es porque te sientes traicionado Te dio una neumonía Tienes miedo a morir Te duele la cabeza Es porque piensas mucho Bueno pues así que digamos Pensar, pensar también mucho Pues no Sobre todo los que Siguen a los De la biodescodificada La biodescodificación Literalmente se basa en la frase Las enfermedades Y los pensamientos Te enferman Pero ¿De dónde viene Esta idea De la biodescodificación? El doctor Hammer Es un doctor alemán Que nosotros estudiamos Él es médico Tenía 5 especialidades médicas Murió en el Vimos hace ratito En el 17 El 17 de julio 12 de julio El 17 2017 Ajá Muere Y pues El doctor Hammer Descubre todo esto En el 78 ¿Quién es el doctor Hammer? Pues bien Les cuento el chismecito El doctor Reicher Hammer Fue un médico alemán Creador de la llamada Nueva medicina germánica El cual Es un sistema De pseudo medicina Que proclama Curar el cáncer Y otras enfermedades El doctor Hammer Nació en Medman Alemania En 1935 Y en 1963 A la edad de 28 años Hammer recibió Su título como médico Y en 1972 Recibió también El título De médico internista Si amigos Aunque ustedes No lo crean Hammer si era médico Y era internista La decepción La traición amigo Sin embargo Pese a tener Una carrera Y un posgrado Hammer Decidió irse Por el camino del mal Creando Un nuevo sistema médico La nueva medicina germánica Con la cual Engañaba Y estafaba a la gente Al grado de contribuir A que se muriera Like si tú también Has escuchado De la medicina alemana Germánica Bueno ya no saben Que si la medicina china Que la medicina cubana Que la medicina Ridículos ustedes La nueva medicina germánica Se sustenta en las llamadas Cinco leyes biológicas Las cuales Hammer propuso Como hipótesis Estas leyes biológicas Aseguran que Las enfermedades graves Son consecuencia De un acontecimiento Traumático Agudo Y experimentado En soledad Provocando algo Conocido como Conflicto biológico Pero se estarán Preguntando ¿Cómo fue que se le ocurrió Al doctor Hammer Crear esta hipótesis De que las enfermedades Son resultados De las emociones Traumáticas Y pues El doctor Hammer Descubre todo esto En el 78 Porque Le disparan A su hijo En Italia De hecho Es una muerte Muy famosa Porque Lo mata El El último Príncipe Que hubo en Italia Y el hijo Del doctor Hammer Estaba acostado En una banca Y le llegan Las balas Y lo mata Pero lo que sí Es que al año El doctor Hammer Presenta cáncer De testículo Y entonces Él relaciona Este cáncer De testículo Con la pérdida De su hijo Porque él venía Estando sano Pues el chismecito La historia cuenta Que a las 3 de la madrugada Del 18 de agosto De 1978 Ante la isla De caballo En Córcega Y en el transcurso De una fiesta Celebrada En un yate Un aristócrata Italiano El príncipe Vittorio Emanuele De Saboya Disparó varias veces Sin motivos Ni causas aparentes Contra una persona Desconocida Que dormía En la cubierta De un barco cercano Esa persona Era Dirk Hammer De 19 años Uno de los hijos Del doctor Hammer El joven Fue trasladado Todavía con vida A Múnich Pero falleció Cuatro meses después El 7 de diciembre De 1978 En Alemania Posterior a ello Al doctor Hammer Le diagnosticaron Cáncer de testículo Y a su esposa Le dieron Otros tipos de cáncer Hammer pensó entonces Que tanto su esposa Como él Habían desarrollado cáncer Por el impacto emocional De la muerte De uno de sus hijos Como les digo El doctor Hammer Concluyó que la pérdida De un hijo Es un factor emocional Para desarrollar Cáncer en los testículos Los cuales Son órganos reproductores El cáncer en los testículos Se da cuenta Que al perder a un hijo Un miembro de la manada Porque estamos hablando De biología El cerebro Que es el que maneja Todos los órganos Aumenta la testosterona Y hace Que el individuo Empiece a producir Más espermatozoides ¿Para qué? Con el sentido biológico De poder Reproducirse Más fácilmente Y poder reemplazar Al miembro de la manada Que se perdió Por eso nosotros Decimos Que la enfermedad No es más que La solución biológica De un conflicto Que tú estás viviendo A ese conflicto Como ya les dije En la nueva medicina germánica Lo llaman Conflicto biológico En el caso Del doctor Hammer Su conflicto biológico Fue la muerte De su hijo De acuerdo A la biodescodificación Si se te muere un hijo Pues te va a aumentar La testosterona Incrementando entonces La producción De espermatozoides Y al haber un crecimiento Desorganizado De células Pues se traduce En cáncer De testículo Yo solamente Tengo una palabra Para describir Esta lógica Y es Ridículos Y ya basta De estupideces Por favor Como ya lo hemos visto Aquí en Mr. Doctor La mayoría De los charlatanes Utilizan términos médicos Y los tergiversan A su conveniencia Efectivamente El cáncer En cualquier parte De nuestro cuerpo Piel Cerebro Sangre Es un crecimiento Descontrolado De células Y células Que estorban A las que si funcionan En el caso Del cáncer De testículo También ocurre Lo mismo Pero no es Por un aumento De la testosterona El cáncer Testicular Más frecuente Se llama Seminoma Y los principales Factores de riesgo Para desarrollar Estos seminomas Son la criptorquidia O sea Que uno de los dos Testículos No haya descendido Al escroto Otro factor de riesgo Es tener antecedentes De padres O hermanos Con el mismo cáncer La edad También juega Un papel importante Ya que este cáncer Se desarrolla Entre los 30 Y 40 años Las personas blancas Tienen mayor riesgo De padecerlo Y una estatura alta También se ha relacionado Con los seminomas Ahora Si analizamos El contexto Del doctor Hammer Pues sabemos Que tenía 44 años Cuando se murió Su hijo O sea Pertenecía allá Al grupo de edad Para tener seminoma ¿De dónde quedamos Que era? De Alemania ¿Y cómo es su color? Blanco de los alemanes ¿Y cómo son los alemanes De estatura? Altotes Entonces tenía estatura Tenía etnia Y tenía edad Ah pero andan pensando Que les da O sea Que es por el aumento De la testosterona Y es que Y es que Quieren procrear más Porque su conflicto Biológico Cae en corto Entonces El órgano Se adapta A esa situación Que tú no has podido Resolver Psicológicamente Como no lo has podido Resolver psicológicamente Lo resuelves Biológicamente O sea Bajas el estrés Al órgano Pero no a cualquier órgano O sea Lo bajas Al órgano Relacionado Con el conflicto Que estás viviendo O sea No es al azar Así como lo acaban de escuchar Dependiendo del conflicto Biológico Será el órgano Afectado Es decir Dependiendo Si te hicieron enojar Si te Tronaron Tu novio Si Se te murió el hijo Si se te murió el perro Va a ser el órgano Que se te afecta No quiero pensar En En qué órgano Se va a afectar Cuando se les muera Su perro Salchicha Como el chistorra Like si te acuerdas Del perrito chistorra Se les va a morir Se les va a pudrir La chistorra Por su conflicto emocional Like si te Se te ha podrido La chistorra No Vayan al médico Si se les podre La chistorra Pero hay estudios Que avalen esto ¿De dónde se basó El doctor Hammer Para crear la biodescodificación Y la nueva medicina germánica? ¿Cuál es la evidencia científica? Si escribimos Biodescodificación En el principal buscador De artículos científicos PubMed Nos daremos cuenta Que no arroja Ningún ensayo clínico Ni siquiera ensayos preclínicos Y mucho menos Metanálisis Es decir No hay estudios No hay argumento científico Que avale esta nueva medicina germánica Ni la biodescodificación Pero entonces ¿De dónde sacó Sus cinco leyes biológicas El doctor Hammer? Hammer dice Y hablamos de la gripa ¿No? ¿Te parece? Hammer dice Que antes de una enfermedad O hay una enfermedad Solamente cuando hay un evento Que se vive Dramático Inesperado Vivido en soledad Sin solución para ti En ese momento Automáticamente Si vives esto Que le llaman Biochoc O yo le llamo Biotrauma Es exactamente lo mismo Te impactas Se genera un cortocircuito En las neuronas De tu cerebro Automáticamente Se genera un edema Una inflamación Base agua Ese es un edema Y se va Haz de cuenta Que se rompe un relé Que es un relé Unas neuronas Hacen cortocircuito Pero afectando un relé Que es un relé Es el lugar del cerebro Donde está la información Que controla un órgano Entonces Todo nuestro cerebro Está lleno De relés Este señor Fernando Como buen charratán Insisto Mezcla términos médicos Como neuronas Edema cerebral Pero también se inventa Términos como este Que dijo El relé Yo la verdad Nunca había escuchado Este término de relé Pero dije Lo voy a investigar A lo mejor Yo no sé Al momento de escribir Relé en el buscador Me apareció esto Lugar en el cerebro En el que está almacenado El comportamiento Y yo me dije Pero yo nunca había Escuchado ese término En medicina Sin embargo Al darle click A las páginas Que daban dicha Definición de relé Todas eran De biodescodificación Y de la nueva Medicina germánica Es decir El término relé No es un término médico ¿Quién sabe De dónde se lo habrá Sacado este ridículo? Ahora Otro de los Argumentos De la biodescodificación Y de los fieles Seguidores de Hammer Es que Claro que el cerebro Se inflama Porque si le haces A la persona Una tomografía De cerebro Ahí se va a ver Que el cerebro Está inflamado Si tuviste Un conflicto biológico Se te va a ir A las neuronas Del cerebro Y de ahí va a mandar Las emociones Y entonces El cerebro Se inflama Hammer decía Que las imágenes Que ustedes están Viendo en pantalla Que son tomografías De cráneo Presentaban Anillos concéntricos Y que esos Anillos concéntricos Que vieron aquí En las imágenes Eran El edema cerebral Pero amigos Eso es mentira En primer lugar Porque así no se ve El edema cerebral Se ve así Los pliegues Y las cisuras Del cerebro Se borran De tanta agua Que hay Porque efectivamente Como dijo Este panzoncín La este Ay ahorita Que estoy diciendo Panzoncín No voy a juzgar Su cuerpo Bueno la verdad Si Si lo voy a juzgar Porque quiero Me gustaría Tú como Biodescodificador Que me digas Cuál es el conflicto Biológico De la obesidad A ver Dímelo Porque en uno De tus tiktok Decía Es que si tengo Panza de embarazada A lo mejor Tuviste un aborto Así lo dice Así lo dice Entonces Tu amigo Cuál es el conflicto Biológico A ver dime Pero bueno Volviendo a esto El edema cerebral Es agua en el cerebro Porque hay inflamación Pero el edema cerebral No se ve como estos anillos Que ahorita vieron En las imágenes Si no se ve borrado Toda la masa cerebral Las cisuras Y los pliegues Que tenemos en el cerebro Se borran Esos anillos Que se ven En las primeras tomografías Se llaman Artefactos de anillo El artefacto de Gibbs O también conocido Como artefacto de anillo Se produce cuando El tubo de rayos X Por donde se mete La persona a la tomografía No ha sido calibrado Correctamente Lo que va a hacer Que aparezca Una serie de anillos Concéntricos oscuros Y pues obviamente Ustedes no saben Les dicen Ay si miren Aquí en la radiografía Se ve Y ven que Hay pacientes ridículos Ay si es cierto Acá se ve No sea ridículo Ni le ha de entender A la radiografía Yo cuando mis pacientes Llegan a mi consulta Les digo Mire si quiere le explico Pero la verdad Es que es como Cuando uno va al mecánico Y le dice Mira aquí el motor Que le engaño Yo ni sé Como se ve un motor de carro Lo mismo con las tomografías Pero claro Los charlatanes Les hablan muy seguro Muy empáticos Muy directos Con confianza Y ahí andan cayendo De babosos Pero miren Espérense Que ahorita se viene Se está poniendo bueno Pero se va a poner más Con toda la información Que les traigo Que por cierto Les voy a contar un chisme Pero si quieren Que les cuente el chisme De una vez Denle like Porque ya somos más de 2000 Y no le han dado suficientes Denle like Y compartan este video Con sus tías Las biodescodificadoras Ven que fuimos a grabar El capítulo número 2 De documentales a Durango Cállense No voy a decir su nombre Porque me cayó bien Ese señor Pero iba a un lado De un señor Que me iba preguntando ¿Y tú qué opinas De la biodescodificación? Yo baboso ¿Cómo se te ocurre Venirme a preguntar a mí? ¿Cuándo? Y quería fuerza Que le diera la razón En cuanto a la biodescodificación Y coincidió De que sacó el video Gusgris Porque o sea Fue pura coincidencia Pero yo ya había escuchado De la biodescodificación Y decía ¿Qué será? Yo pensaba que era algo más Como de psicología Que obviamente Ahí le mezclan cosas Que no tienen tampoco Nada que ver con la psicología Pero no sabía Que era lo mismo Que la medicina Este Germánica Y nueva medicina alemana Hijo ridículo Pero estén atentos Porque próximamente Se va a salir El capítulo número Uy no Amigos Betty la fea Se va a quedar corta Con el telenovelón Que va a salir En ese capítulo Y ahí va a salir El que le gusta La biodescodificación Pero les digo Ya ven Solamente porque Alguien les habla Con confianza Y con fluidez Además de serles Simpático Chistoso Luego luego le creen Pero bueno Veamos Si Hammer Era médico Probablemente Este personaje Fernando Sánchez Debe también ser médico O alguien del personal de salud Para hablar de medicina Pues bien Nos metimos nuevamente A su página oficial Y al picarle En donde dice Biografía Nos damos cuenta Que menciona lo siguiente Fernando Sánchez Con amor Y sin apego Al resultado Es empresario Originario De Guadalajara Jalisco México Licenciado En comunicación Social Por la Universidad De Colima Y licenciado En mercadotecnia Por la Universidad De Veracruz ¿Vieron? ¿Vieron ridículos? Es un empresario Pero como les encanta Confiarle su salud A los empresarios Si no es el Frank Suárez Con su tienda De juguetes Es este ridículo De Guadalajara A ver ¿Qué tiene que ver Un comunicador? Claro Como comunica muy bien Se los engatusa Y aparte también Le sabe ahí Al marketing Y obviamente Estas dos habilidades Le permiten Vender sus charlatanerías Porque sabe hablarle A la gente Sabe cómo engatusarla Les habla con ciertos Términos rimbombantes Y les teje una maraña Para que luego Luego caigan ustedes Babosos Y les digo Se inventa sus términos Y sus frasecitas Como los ejemplos Que vamos a ver A continuación La gripa Siempre La persona que tiene gripa Va a tener Sospechas constantes Y te voy a explicar Cómo funciona Para encontrar El sentido biológico Cuando tú sospechas Mucho de una situación En esa fase De sospecha De estrés Híjole Creo que no va a venir Guzri a la cita No va a venir Sospecho que no va a venir O algo va a salir mal En la entrevista En esa fase Va a solcerar Las fosas nasales Cuando se solucione El conflicto Ojo Guzri La solución del conflicto Es que vengas Y salga todo bien O que no vengas ¿Por qué? ¿Por qué es la solución Del conflicto? Porque el conflicto Es la sospecha De que algo salga mal Si ya salió mal Ya no sospecho Ya confirmo Que salió mal ¿Sí? Y si salió todo bien También ya no sospecho Porque salió todo bien Cuando te relajes De esa sospecha Va a empezar a haber moco Mucho moco ¿Para qué está el moco ahí Para rezanar las fosas Las úlceras que hiciste En las fosas nasales Y eso le llamamos gripa Insisto Algo que les reconozco A los charlatanes Es la seguridad Con la que hablan Y se saben desenvolver Este charlatán Que ni médico es Quiere hablar De la fisiopatología De la gripe Es decir Del origen Del por qué Nos escurre la nariz Y según él Es porque sospechamos De algo Nomás imagínense O sea Las novias celosas Son las que traen Los mocos más escurridos Claro Porque sospechan Que las engañan Las ridículas ¿Quieren saber Si su novio o novia Son celosos? Chéquenle las narices Si las traen mocosas Es porque sí Tienen la sospecha De que ustedes los engañan Oye Te está escurriendo la nariz ¿Tienes gripa? No La verdad es que Ando sospechando Que mi novio me engaña Por eso ando mocoso A ver Vamos por partes El escurrimiento nasal O rinorrea No es sinónimo De que tengas gripe Una alergia Te puede provocar El cambio de temperatura También lo puede provocar De ahí que sea común En las mañanas Cuando hace frío Que nos escurra moco Por la nariz Pero eso no quiere decir Que tengas gripa Porque la gripa Es producida Pues por un virus Entonces Dejen de decirle gripa A cualquier escurrimiento nasal Y más bien Llámenle rinorrea ¿Qué hace la persona comúnmente? Va a comprar pastillas Se quita los mocos Listo Un antifluido Antigripal Un antigripal Y realmente Lo que está deteniendo Es la fase reparativa Que es Con los mocos Se regenera El cartílago De la nariz ¿Escucharon? Con el moco Con el moco Se regenera El cartílago De la nariz Ridículo A ver Les cuento Les cuento un poco Sobre la anatomía De la nariz Si bien La forma de la nariz Está determinada Por los huesos nasales Y por los cartílagos Incluido el tabique nasal Que separa las fosas nasales Y divide la cavidad nasal En dos Este tabique Está cubierto Por mucosa nasal En donde se encuentran Las terminales nerviosas Para el olfato Esto es el cartílago Lo de acá afuerita ¿Cómo se supone Que el moco Lo va a reparar Viejo ridículo Le hubieran puesto Mira Le hubieran puesto Moco de Harry Potter Al Voldemort Para ver si así Se le regenera La nariz Para la Carmen Camposano Imagínate Tanto que se fue a operar Le hubieran juntado Ahí moco Y a ver si le crecía La nariz Se le regeneraba El cartílago Viejo ridículo Aparte Tontos Tontos Para creerle Al panzón sin este Entonces lo que hace El doctor Jaime Nos explica Cada enfermedad Su proceso Y por qué Está sucediendo Evidentemente Para qué sirve la nariz Para oler Para olfatear Recordemos Somos animales Somos Animal serás tú Y los que te siguen Porque si seguimos Leyendo su biografía oficial Nos damos cuenta Que se describe Como fundador Del instituto Fernando Sánchez Empleando Su método personal Para capacitar Y certificar Biodes programadores De manera presencial Y online Con el diplomado Envió Desprogramación Más completo En su tipo Con más de 300 alumnos Alrededor del mundo Con presencia En 8 países distintos Ven la sarta De tonterías Que les digo O sea Creó su propio método Y se encarga De dar diplomados De la medicina germánica Este tipo Es igual que Frank Suárez Que trata De adiestrar A sus seguidores Para que sigan Llevando su No evangelio Porque evangelio Es la buena nueva Su mala nueva O sea Tienen Les digo Todos los charlatanes Tienen su mismo Modus operandi Así de Ah no Yo creé mi método Todos están mal Yo soy el bueno Es más Yo te voy a dar Permiso Te voy a Iluminar Con mi conocimiento Y te voy a vender Un diplomado Ah Pero no crean Que estos comparten El conocimiento gratis Como dice Frank Suárez Que yo Yo sé lo de hoy Gratis El conocimiento No Estos miren Para esto A costa de la salud Porque lo que se viene Está más fuerte Espérense Denle like Denle like Porque lo que se viene Miren Y agárrense De algo Porque les va a dar coraje Con lo que les voy a decir Y aparte Ególatras Ególatras Se puso Él le puso Instituto Fernando Saiz O sea Su propio nombre Bueno Ni este Moreno Valle Se atrevió a tanto Bueno si Le puso Moreno Valle Un hospital Pero en nombre de su papá Que si era médico Ortopedista Pero este que Ni nada Pero es mi instituto Fernando Sánchez Y yo creo en mis programas Si a mi me da Pena ir a dar clases O cuando me inventan A un congreso A dar Digo oye Pues a lo mejor Yo no soy el máximo experto A pesar de que tengo Un posgrado Pero estos O sea Están enfermos De sí mismo Enfermos De poder Ridículos Pero miren Escuchen lo que les voy a contar Como les digo Esta persona Vende sus cursos Y diplomados Si le damos click En la parte superior Donde dice Oferta académica Su seminario Cuesta Cuarenta mil pesos Y su diplomado Tres mil novecientos cincuenta Por mes Y son Veinticuatro meses De su diplomado Y eso Sin contar La inscripción Si sacamos cuentas Su diplomado Que se inventó Esta persona Que ni médico es Cuesta Noventa y cuatro mil Ochocientos Pesos Son casi Cien mil pesos Que la gente Llega a gastar Para que le digan Que el cáncer Es por tus emociones Porque les cuento Que por este tipo De personas La gente Abandona Sus tratamientos médicos Tal como sucedió Con varias personas Que confiaron En el doctor Hammer Y que terminaron Muriendo O dejando morir A sus propios hijos Porque si amigos Este doctor Que se inventó Lo de la medicina Alemana Germánica Lo metieron Incluso a la cárcel En 1997 Por ejemplo La liga suiza Contra el cáncer Calificó el enfoque De Hammer Como peligroso Especialmente Porque le daba A los pacientes Una falsa sensación De seguridad A tal grado Que los llevaba A abandonar Otros tratamientos Que si eran efectivos Ay no Pero como pudieron Meter al doctor Hammer A la cárcel Tu eres un mentiroso Hablas de las personas Que ya se murieron Como el doctor Frank Que no se pueden defender Mangos Aquí yo voy a hablar De todos De Hitler Que hizo el mal También hablo de él Igual que este baboso Que ya se murió Porque se murió En 2017 El doctor Hammer Que Dios lo guarde Y se le olvide Donde Pero si no me creen Que realmente Lo metieron a la cárcel Aquí les voy a dejar Los reportados Publicados en ese mismo año En varios periódicos Internacionales Juzgan en Alemania Al doctor Hammer Por medicina ilegal Condenado A un año y medio Al doctor Hammer El hijo del médico Insultó al juez Eliminaba el cáncer Doctor Hammer Va a la cárcel Pero no crean Que solamente eran Publicaciones de periódicos Sino incluso Revistas internacionales Revistas médicas Científicas De renombre De las más importantes Del mundo Como The Lancet Publicó un comunicado Oficial En su sitio web Condenan Al curandero alemán Que bueno Que le dijeron curandero Porque eso es lo que era Charlatán Y les voy a traducir Lo que dice la introducción De esta Pues de esta publicación Ray Herr Hammer El sanador milagroso Del cáncer Recibió una sentencia De prisión De 19 meses El 9 de septiembre En Colonia Alemania Por práctica ilegal De la medicina Ahora enfrenta Más casos judiciales Por pacientes En Austria Entre ellos Olivia Pilar De 8 años Cuya historia Llegó a los titulares En 1995 Y ustedes se estarán Preguntando ¿Quién es esta Olivia Pilar? Pues les voy a contar El chisme completito Porque aquí nos encanta El chisme A mí me encanta Vivir del chisme Me dicen la metiche Después de que también Se le murió La esposa Hammer Empezó a tratar pacientes Con la nueva medicina Germánica Es decir Por ahí de 1984 85 Pero como obviamente Ya no practicaba Medicina interna Empezó a hacer cosas Muy raras Truculentas En 1986 Le fue revocada Por sentencia judicial Su licencia Para ejercer la medicina Esta suspensión Fue posteriormente Confirmada Por una sentencia En 2003 Más tarde Se le acusó De seguir tratando Pacientes ilegalmente Y de la muerte De algunos de ellos Les cuento Que Hammer Fue encarcelado Durante 12 meses En Alemania Desde 1997 Hasta 1998 Y además Cumplió Una pena de prisión Desde septiembre Del 2004 Hasta febrero Del 2006 En Francia También por cargos De fraude Y práctica ilegal De la medicina Ah porque claro Como ya no podía estar En Alemania Se fue a Francia Y de Francia Se fue a España Y en todos estos países En todos estos sitios Iba llevando su medicina Iba llevando su medicina Su nueva medicina Germánica Y su biodescodificación Sin embargo El caso Que prendió Las alarmas Las luces En Alemania Fue el caso De esta niña De Olivia La cual era Una paciente De 6 años Quien padecía Quien padecía Un cáncer Que era El tumor De Wills El tumor De Wills Es un cáncer Muy frecuente En los niños Que afecta Al riñón De hecho Este tumor Se le conoce También como Tumor De células blancas Sin embargo Pese a ser Pues cáncer Si este tumor Recibe tratamiento A tiempo Le va al paciente Bastante bien Se puede curar El pronóstico Es benigno Sin embargo Que creen Que pasó Pues claro Como ha pasado Muchas veces En todas las partes Del mundo Los padres De esta niña Le hicieron caso Al doctor Hammel Y le dijeron No Pues fíjate Que tu hija De 6 años Pues tiene muchos Conflictos Biológicos Que va a tener Conflictos biológicos Una pobre niña De 6 años Pues no se negaron A que recibiera Tratamiento Quimioterapias La cirugía Y todo Obviamente La niña Se fue complicando Al grado Donde dijeron No pues no Está mejorando Con tu nueva Medicina germánica Con tu biodescodificación Y ya la llevaron Cuando iba muy mal Y si bien Tenía el 90% De sobrevivir Y el 10% De morir Ya cuando la llevaron Era totalmente Al revés Afortunadamente Los médicos La salvaron Pero el gobierno De Alemania Le quitó la tutela A los padres Y los metió A la cárcel Y también metió A la cárcel Ya en 1997 Al doctor Hamel Ay pero es que Tú te niegas A la nueva medicina Alternativa Es que los médicos Deben de abrir Sus ojos Ustedes deben de abrir Su cerebro Babosos Para que no les vean La cara Porque si no Se les van a morir Sus hijos O ustedes En el mejor de los casos Por andarle Haciendo casos Estos charlatanes Que ni médicos son Y abandonando Sus tratamientos Pagando 100 mil pesos Por diplomados Y por cursillos Ay es que Habla muy bonito Nos hace reír En sus pláticas Y en sus conferencias Yo también voy a dar conferencias Debería de hacer Mi página web Amigo Anunciando Soy médico especial Médico Especialista Primer lugar Con el promedio Más alto De mi generación Avaluado por el Consejo De Medicina Interna Trabajé en el IMSS Fui parte del equipo COVID Era líder De equipo COVID Doy conferencias Cursos Cursos de preparación Para otros médicos Especialistas Ah Si yo también quisiera Ser inventada Lo podría hacer Pero saben que Ni mis títulos Tengo Mira Mejor tengo mis títulos Porque sé que esto Vende más Los cuadritos De YouTube Porque sé que eso Le importa más Más que los títulos Pero si quisiera Yo también podría ser Un mamador De Formación Pero saben que A mi no me importa Engañarlos a ustedes Lo que me importa Es abrirle los ojos Por si ya se les quita Babosos Fundación Arroyo Quitándolo baboso Así se va a llamar Mi fundación Pero bueno Esto de las emociones Enferma Bueno Yo creo que mi tía De ser seguidora Del Dr. Hammer Y muchas de sus tías No es que le dio diabetes Por un susto De un susto Te da diabetes Cómete tu bolillo Para que se te encasule La bilis Pero saben que Vamos a empezar a analizar Que enfermedades O que significan Las enfermedades De acuerdo a tu sistema Miren lo que dice Este señor Todo está En la función Del órgano Y el conflicto Como lo estés viviendo Una persona Que no se siente capaz Que está desvalorizada Intelectualmente Va a tener problemas De migraña O sea Básicamente Si te dicen tonta Es porque te va a dar migraña Si alguien nos está Escuchando que tenga migraña Le va a resonar Una mamá Un papá Que te haya hecho sentir Que tú no eres apto Intelectualmente hablando ¿Cómo es esto? Oye yo opino Papá Cállate Eres un tonto O un hermano tuyo Mayor Ya es típico ¿No? Que el hermano mayor Al hermano chiquito Le tiene coraje Porque le quitó El cariño De papá Y de mamá Y empieza a callar Es que yo opino Tú cállate Hermano Tú no sabes Empiezan a desvalorizar Intelectualmente A la persona Desde niño Ah y tan sencillo Que era saber eso Y los babosos De los neurólogos Estudiando 7 años De medicina 4 de medicina interna 3 de neurología Para que este tipo Cobre más que ustedes Babosos Que estudiaron 15 años Este que no estudió En medicina Les anda resolviendo La migraña A otros Por 100 mil pesos Desgraciadamente Que eso no existe Pero Se siente tonta Ya me refiero A que no hay gente tonta No existe eso No Claro que existe Gente tonta La que paga Por tus cursos La que toma Dióxido de cloro La que no cree En las vacunas Y en el COVID Así como tú Lo dices en este podcast Que no lo voy a poner aquí Pero en el podcast Dice que Las neumonías Dan por miedo Y que por eso Metieron primero miedo Al público en general Y que por eso Después se enfermaban Pero así de ridículo es O sea Es un Hay gordo O sea Se niegan a la evidencia Todo para justificarse Ay ni les conté Este señor El Hammer También era antisemita Porque ustedes De donde creen Que surgió Sobre todo O sea Él analizaba Todas las enfermedades Pero su fuerte Era el cáncer Bueno Su fuerte según él Porque ya saben Que en Alemania También había judíos Entonces él tenía Una actitud antisemita Es decir Contra los judíos Y él decía Que todos los médicos Judíos de Alemania En venganza Por lo que les habían hecho Los nazis Ahí en Alemania Les ponían Quimioterapia A las personas enfermas Y con eso Los mataban Entonces Lo que él proclamaba El doctor Hammer Es que no No te pongas quimioterapia Porque eso es veneno Y te va a matar A quien le suena A muchos charlatanes De hoy en día Y entonces el Hammer decía Su justificación era ¿Cuándo has visto Que un judío Le ponga a otro judío Este quimioterapia? Solamente se los ponen A los alemanes Originales Porque los quieren matar En venganza De lo que les hicieron En la segunda guerra mundial Ah Pero bueno Aquí les hablo De segunda guerra mundial Si ustedes seguramente Si este baboso También en la entrevista De Gus Grince No es que la tuberculosis Surgió después De la segunda guerra mundial No seas baboso La segunda guerra mundial Fue en En 1945 Y la tuberculosis Fue descrita En 1880 Ni historia sabes Ni el vacilo de Koch Te sabes Pero andas hablando De tuberculosis Y les digo Como la tuberculosis No es que Si toses sangre Es porque algo Quieres sacar Tus bronquios Quieres sacar algo Quieres sacar al maligno De tu cuerpo Pero sigamos hablando De la migraña A alguien que sufre migrañas Es que la persona De migrañas Todo el tiempo Está piense y piense Cómo ser listo O se siente incapacitado Intelectualmente Y está haciendo Mucho estrés Todo el tiempo Y luego resulta Que se casan Con un esposo O una esposa Mi amor Qué tal me quedaron La sopita de pollo Lo que tú quieras Le faltó sal ¿Cómo puedo hacer Para que mi esposo Me dé la razón Me reconozca Y están piense y piense Y eso va a ocasionar Migrañas constantes Y no va a faltar la tía O sea que diga Que cuando esté viendo El podcast original Si es cierto Si es cierto Lo que dice el doctor ¿Recuerdas que a tu tía Carmen Su esposo el Jerónimo No la bajaba de tonta Que era bien lenta Y le daban unos dolores De cabeza bien feos A ver Déjame Es más Le voy a mandar el video A tu tía Rosa Para que vea Porque a ella también Le duele mucho la migraña Ha de ser de eso De eso le da su migraña Like si tu mamá Y tu tía hacen así Que se creen Todo lo que ven en internet Viejitas ridículas Ojalá Mándenle este video Para que les caiga el 20 No es que yo soy Biodescodificadora Que hay no Que la metafísica Que no sé qué Que el coach de vida También viejos ridículos A ver Les cuento La migraña Es una enfermedad Que tiene como síntoma principal El dolor de cabeza El cual es punzante Unilateral O sea de un solo lado O presivo Además de acompañarse De náusea o vómito Sensibilidad a la luz O a los sonidos Usualmente es tan intenso Que deja incapacitado A la persona que lo sufre Ya ven del coraje Se me cayó Ha de ser el espíritu De Fran Suárez Y del doctor Hammer Imagínate que se vayan encontrando Todos estos ridículos Ahí el Hammer Y el este Y en el ¿Cómo se llama? El Hammer y el Fran Suárez Ahí en este La migraña La migraña es una afección muy frecuente Cuyo origen Cuyo origen es por una combinación De factores genéticos Y ambientales Por ejemplo Está la teoría Vascular En donde Los vasos sanguíneos Primero se cierran Que provocan Los síntomas del aura Porque saben Que las personas con migraña Presentan primero Como síntomas Previo a la A la aparición Del dolor de cabeza Ven lucecitas Huelen cosas Escuchan ruidos Y luego viene El dolor propiamente Que es cuando Hay vasodilatación Y de hecho Muchos fármacos Actúan a nivel vascular Para la migraña También existe La teoría Donde hay una Despolarización Excesiva De las neuronas Y hay muchas Descargas eléctricas Y por eso Se genera el dolor La migraña Afecta Hasta el 16% De la población En general Y tiene una incidencia Más alta Entre las mujeres ¿Y quiénes son Las personas Más sometidas Que le dicen tontas? Las mujeres Por el maldito Heteropatriarcado opresor Y entonces Claro Como les da más A las mujeres Y por lo regular Las mujeres Eso es un grupo vulnerable Pues Ay sí Es que me dicen tontas Ya ves Ese tanto Que te decían tontas Vente Te voy a llevar a la escuela Para que dejes de creer En la biodescodificación Ridiculoso Pero no tiene nada que ver Mejor vayan con el neurólogo O sea Lo que van a gastar ahí Porque da consultas Este tipo Igual que el Frank ¿Sabes que yo? Yo me consulta Yo me consulta Aquí En Puerto Rico Ridiculoso Ay ni crean Que no estoy enojado Un buen Un buen Que suscriptores Ay me decepcionaste Hablaste del doctor Frank Me vale Te suscríbanse Si quieren Y los que sí Síganme Los buenos Diría el chapulín colorado Pero saben donde me pueden seguir En mis redes sociales En tiktok En facebook En instagram Y suscribanse a este canal Y los que no me valen Y los que no me valen Que sean seguidores De Frank Suárez Y de este Vamos Que vio que sus papás Mira te cuento una historia Una persona que tenía problemas De hígado Hígado es miedo A no tener alimento En un futuro Señor Lamento decirle Que tiene cáncer de hígado Sí doctor Es que me daba miedo A no tener comida En el refrigerador No Más bien fue porque Tomó mucho alcohol Pues ahí está doctor Tomaba alcohol Sin comer Por eso me enfermé Del hígado Por eso Y va a hacer mucho estrés Toda la vida Y eso lo puede llevar A somatizar el hígado Porque va a tener Un miedo inconsciente A quedarse sin nada Yo tenía otro amigo También Que tenía Su padre Tenía Ya murió Tenía cáncer de hígado Y cuando lo conocí Le dije Tu papá Tiene un miedo inconsciente A no A quedarse sin Sin nada Y se me queda viendo Estábamos Eran de negocios Éramos amigos de trabajo Estábamos en una sala de juntas Muy padre Ahí de su oficina Y se me queda viendo Y me dice Güey ¿Cómo sabes? ¿Por qué? Dijo Es que mi papá Ya no trabaja en la empresa Ya se jubiló Nos dejó a los hijos Todo el negocio Grande Pero él Todos los días Habla en la mañana A ver cuánto dinero hay Estamos hablando De que no tiene que ver Con tener mucho No tener Puedes tener una bóveda Llena de dinero Pues tú tienes miedo A quedarse sin nada Hígado Por ejemplo Hay quien le da cáncer de hígado Por miedo a quedarse sin alcohol Y por eso se lo toman Todos ridículos Por eso Les da cirrosis ¿Qué va a pasar con el hígado? Biológicamente se va a hacer más grande Para que almacenes más grasa Toda la gente que sufre de hígado graso Hígado inflamado Siempre tienen miedo a quedar sin nada En lo económico En lo económico Y en lo de comida Porque el hígado Jala los nutrientes De los alimentos El hígado es una de las glándulas Más importantes De nuestro cuerpo Y se encarga principalmente De metabolizar Todo lo que entra A nuestro organismo Desde alimentos Medicamentos Líquidos Todo se procesa Y se metaboliza En el hígado Para extraer los nutrientes Y de ahí Mandarlos a la sangre Y se vayan A todo el cuerpo Una de sus funciones Del hígado Es almacenar la energía Y procesarla Como ustedes saben La principal fuente de energía Es la glucosa Cuando empezamos A acumular glucosa Se queda en el hígado En forma de glucógeno Pero no solamente La glucosa se acumula En el hígado Sino también Los triglicéridos Que son otra forma De almacenar energía Sin embargo Cuando tenemos Mucha energía En forma de triglicéridos Esta se empieza A pegar alrededor del hígado Desarrollando entonces Lo que se conoce Como hígado graso O esteatosis hepática Pero nada Tiene que ver Con el miedo A perder las cosas Pero luego me dice Mi abuelo También tuvo cáncer de hígado Tu abuelo También lo perdió Todo Y dijo No mames Sí wey Lo perdió todo También mi abuelo Tienes toda la razón Y te estoy atando cabos Y es lo mismo Sí Sí es cierto Sí es cierto Lo que dice este señor Yo lo vi en TikTok también Es más Me voy a inscribir A su diplomado Pero papá ¿Cómo te vas a inscribir? Si tenemos que pagar Tu quimioterapia Para lo del hígado A ver ¿Qué les está diciendo Este señor? ¿Qué les está diciendo? Que no hay que ser Apegados Al dinero Por eso Uno se enferma Del hígado Me voy a inscribir A su diplomado Es que sí tiene razón Aquí nuestro amigo Porque él tuvo un perro Él tuvo un perro Desde los cuatro años Y a los veinte Le da cáncer de testículo Y resulta que Cuando le dio Su perrito se le murió Su perrito murió Como de diecis años Un pedo así Y era como su bebé Pues desde niño A ver voy a leer Factores de riesgo Para tener cáncer de testículo Edad Antes se dice En la familia Etnia Y que se te pierda Tu mascota Híjole Yo perdí a mis tres perritos Pero solamente tengo Dos testículos Donde me dará El tercer cáncer Lo que tú dices Por eso nosotros En la consulta Lo que hacemos Es buscar en la infancia El evento dramático El programante Por ejemplo Mi hermano también Es mucho De recoger animales ¿Escucharon? O sea Si da consultas Es ridículo Yo creo que Su conflicto Biológico De la infancia Era no poder estudiar Medicina Y por suerte Se anda desahogando No puede dar cáncer Lo que sí te puedo decir Es que una persona Que le da cáncer Vive Más intensamente Se preocupa más Porque Una colitis Es exactamente En una etapa Del proceso Pero es la misma emoción Una colitis Que un cáncer de colon Es la misma emoción No se dice colitis El término adecuado Es síndrome intestino irritable Y dar esa declaración De que la colitis O el síndrome intestino irritable Se va a convertir en cáncer Es estigmatizar Y meterle miedo A la persona Porque es muy común Y a partir del video Donde yo hablo Sobre mi síndrome intestino irritable Y también en mi consulta Del día a día Llegan pacientes Con miedo De decir Oiga doctor Pero de tanto que se me inflame No voy a desarrollar cáncer O no será algo más delicado O no necesitaré Una colonoscopía Y muchas personas Si nosotros estamos más estresados Y nosotros estamos más estresados Más enojados Vamos a producir mayor ácido clorhídrico Más sustancias que hagan Que nuestro cuerpo Nuestros intestinos se distiendan Y claro Hay que mejorar las emociones Para que parte de estos síntomas Mejoren En el caso del síndrome intestino irritable Pero tienen que ir con el psicólogo Con el psicoterapeuta O incluso con el psiquiatra No yendo a programas De biodescodificación Que de coaching emocional Nada de eso ¿Ya vieron cuánto gastan? Podrían ahorrarse más Yendo con un médico Que yendo con todos estos charlatanes Y luego insisto Se aprovechan de su miedo Y de su ignorancia Y si bien estos videos No son para educar Estos videos que yo hago Son más bien para informar Si me gustaría que de verdad Se lo mandaran a personas Que creen Porque ahorita está de moda Todo esto Que de la nueva medicina alemana Que el biodesprogramación Que el coaching emocional Que las heridas de la infancia Yo no soy psicólogo Pero pueden consultar A muchísimos psicólogos Y les va a decir Que estas cosas de heridas de la infancia Que de sus cosas estelares Y de sus mantos estelares O se llaman algo de Constelaciones familiares Constelaciones familiares Que para nada Eso es una charlatanería O la psicología holística Si quieres saber Si tu psicólogo O tu psiquiatra Son personas confiables Pídele su título O investigalos en internet Puedes buscar en el buró Su cédula profesional De psicólogo Y tienen que tener La especialidad en psicoterapia Si no, no pueden dar Tampoco terapia Entonces No, es que yo hago hipnosis Eso también es una charlatanería Es que Este El psicoanálisis Puede rayar incluso En la charlatanería No digo que todos los psicoanalistas Pero hay un grueso De la población De los psicoanalistas Que también son charlatanes Y no deberían de estar Dando terapia Debe de ser un psicólogo Con especialidad En psicoterapia O un psicólogo humanista También Pero de todos modos Si tu eres psicólogo Déjenme en los comentarios Y voy a fijar tu comentario Para que sepan Cómo identificar A un buen psicólogo La célula Y esto lo puedes encontrar En internet Biología pura Se inflama Se inflama Se inflama Que en el caso del colon La célula del colon Sería una colitis Si tu tienes colitis Traes inflamadas Las células del colon ¿Correcto? Si la inflamación Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Y lo vives Muy intensamente Esta preocupación Que te altera el colon Va a generarse una mitosis ¿Cuál es la mitosis? Se va a dividir La célula en dos Y va a haber ahora Dos células Se mutila Se automutila Estas dos Si sigues preocupado Por ese tema Que yo te digo ¿Cuál es la emoción Y tras la colitis? Va a aumentar su volumen Las otras dos Y ahora Se va a dividir Y va a haber cuatro Y esa acción Se llama mitosis Se llama mitosis Ahora mitosis Mitosis Les digo que nada más Aprenden una palabrita Y ya se creen Biólogos, médicos, psicólogos Es un verdadero charlatán También el cordón umenical Nosotros somos órganos Que venimos de una mitosis celular El embrión Etcétera Ridículo Ni siquiera de saber La diferencia entre mitosis Y meiosis Pero ¿Saben qué? Ustedes han de decir Yo me la traigo Contra este señor No Porque no nada más En internet En youtube Existen estas personas También están En la principal red Donde apogean El hashtag Lo aprendí en tiktok Vamos a verlos Para que se den cuenta Los ridículos Que también existen ahí ¿Dolor de cabeza? La pregunta sería ¿Qué de mi vida Me hace cuestionarme mucho Y me hace sentir ¿Iseguro o inseguro? Y tiene su misma Línea de conversación Porque ven que nos decía Este señor El Fernando se llama Personas que les duele La cabeza o migrañas Personas inseguras O que las hacen seguir Malestar en los ojos La pregunta sería ¿Qué en mi vida Yo no quiero ver? Yo lo que no quiero verte Es a ti baboso Y no me duelen los ojos Ni a todos ustedes Malestar en los oídos ¿Qué en mi vida Yo estoy escuchando Y no me agrada? En vez de que los manden Al oftalmólogo O al otorrino Para checar Que no tengan alguna infección La otra vez me estaban contando Aquí detrás de cámaras Que a una niña Le dolían sus ojos Porque no se quitaban Los lentes de contacto ¿Qué es lo que no quieres ver? ¡Se quedó sin ojos! Pobrecita Like si quieren Que la invita Al próximo podcast Porque ya casi Vamos a lanzar Nuestro podcast Que es la nueva sección También de Mr. Doctor Acné en el rostro ¿Qué conflicto De devalorización Con respecto a la belleza Y la inseguridad Tengo en mi vida Y me está afectando Con lo que es la identidad Me siento O sea Esta persona Me siento inseguro De mi belleza física Ay por eso me sale acné No es al revés Más bien Las personas que tienen acné Les causa conflicto Con su autoestima Por eso vayan Con el dermatólogo Ojalá mis papás Me hubieran llevado Con el dermatólogo En la secundaria Tenía un buen diagnóstico Y no me llevaron Con el dermatólogo Me compraban Mis pastillas de asepsia Like si te acuerdas De asepsia Y dale like A este video también Pero lleven a sus hijos Al dermatólogo Me siento menos Me siento un poco más feo Desvalorizado En la belleza Y eso me hace Tener dudas Con respecto a mi Cuestionamiento Y mi autoestima Alestar y mareos Y aparte en el mejor De los casos es acné Pero que tal si es Alguna otra situación Ay es que está muy rojito De acá Estás muy chapeado Es lupus Ridículo Ay es que es rosácea Y otras cosas más delicadas Y ustedes están ahí Pensando que es acné Por eso llévenlo al dermatólogo La pregunta sería ¿Qué yo no estoy pudiendo Resolver en el presente Que quiero escapar de él? Y me Un señor Llegado con muchos mareos Tuvo un tumor en el cerebelo Genera inestabilidad De ahí salen los mareos Claro Inestabilidad Se marea Ha de ser un tumor en el cerebelo Y ustedes Confiándole este biodescodificador Problemas en la piel La pregunta sería ¿A quién quiero alejar de mi vida? Porque en la piel Recuerden que Todos los conflictos Relacionados a ella Están vinculados a Conflictos de separaciones Y aparte Ustedes son Es que lo ven Güerito Ojo verde Le confío Ah si son todos Los charlatanes Un buen en TikTok Que coste vida Que este Los dieta keto Que el Ay como me caen gordos Pero bueno Ah pero no fue El teno de su huerta Porque qué bueno Que mi teno de su huerta Está protagonizando Black Panther Exactamente Con la piel Podés tener posibilidad De un contacto Entonces si tenés un problema En la piel Tenés justamente Una necesidad De alejarte De quién De ti Para estar en los huesos La pregunta sería ¿Qué de mi vida Quieren cambiar De mi personalidad De mi forma de ser Y están intentando Que yo cambie Y a mí me afecta Malestar en las piernas La pregunta sería ¿Qué problema Estoy enfrentando En mi vida Y me impide Seguir adelante? La última pregunta Dolor en la espalda Y la pregunta sería ¿Qué yo estoy cargando De más En el sentido simbolizado Problemas de Mi pareja Mis familiares Que yo Vayan con el ortopedista No vienen con hueseros Pero ahora es A ver Y vamos a ver Qué le pregunta De qué pone la gente Wow Tengo que arreglar Muchas cosas en mi vida Dice Adrián Elizabeth Dice Marcel Son demasiadas molestias Y muchas preguntas ¿Por dónde empezar? Dolor de espalda Y malestar En los huesos Hace un mes Me quedé viuda Señora Vaya con el tanatólogo Dice Y les va contestando Dice Problemas del corazón ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería ¿No será mejor ir con un cardiólogo? Ridículo Dice Y aparte pone otra Paula 30 14 23 Maravilloso Lo mejor que he escuchado A ver Vamos a entrar ¿Quién es tan ridículo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice Le pone Susie Go Dolor en la espalda Estoy cargando con problemas De mi hija Y su familia En los huesos Estoy sufriendo Mucho Y quieren cambiar Mi forma de ser Y vamos a ver Que le contesta acá Susie Te leo este comentario Dice Dolor en la espalda Estoy cargando con problemas De mi hija Y su familia Y en los huesos Estoy sufriendo mucho Y me quieren cambiar La forma de ser Bueno Los huesos De la vida de codificación Ustedes ya saben Como les he contado Que la pregunta siempre es Bueno ¿Qué aspecto De mi forma de ser De mi personalidad Quieren cambiar? Eso hay que darle Tensión a eso Porque muchas veces Pasa eso De que la gente Quiere cambiarnos Como nosotros manejamos Nuestra personalidad Y eso en realidad Es algo imposible La personalidad No se puede cambiar Si nosotros podemos Educarnos Y mejorar Nuestros aspectos En nuestra personalidad Pero yendo a terapia No con esos ridículos Que desubrió Yo Y su conflicto emocional Nada más el querer Cambiar al otro Si en terapia Muchas veces Cuando vas Justamente al psicólogo O haces alguna Terapia alternativa Bueno La psicología No es ninguna Terapia alternativa Ridículo Lo suyo Y mejorar La percepción Que uno tiene Del otro Eso es lo que Hay que darle Más atención Y no tanto Querer cambiar Porque eso es un acto Un poco egoísta El querer Cambiar al otro Si obvio Es bueno Hacer este Pero vamos a ver Quien es Dice Psicólogo A tu alcance Es que aparte Les digo Se venden como psicólogos A ver No Un psicólogo No va a permitir esto O sea Esto no Dice Súmate Y revolucionemos Academia de Biodescodificación Y a ver Vamos a entrar A su Instagram La psiconeta Dice Pero les digo Por eso Es bien importante Que no se van Ah es que me lo dijo Un doctor Me lo dijo Un especialista Ya vimos que el Hammer Era internista Y médico Estos se hacen pasar Por psicólogos Y son psicólogos Pues traicionan A la ciencia Por eso siempre les digo Que les muestren La evidencia científica No se trata De lo que diga yo O lo que diga Cualquier otra persona Sino lo que está Demostrado Tu abuela materna ¿Sabías que tu abuela materna Es una pieza clave En tu vida? No sé si lo has pensado Pero cuando tu abuela Tenía cinco meses De embarazo De tu madre Ya se formaron Las células precursoras De los futuros óvulos Y dentro de ellos El óvulo Que te dio la vida Tres generaciones En una Y es que son bien O sea Son listos Porque esto que acaba de decir Es cierto O sea Es cierto Cuando Las mujeres Estaban en la etapa De gestación Estaban gestándose A ese mes En la semana Más o menos Los 24 Esto es ADN No codificado Que son emociones Conductas Y patrones de vida Pero claro Pero claro Entiendo que No No Dice epigenética Y el 2% Y mucha seguridad Quien no sabe De medicina Y quien no sabe Que obviamente Tampoco tiene la culpa Ni la responsabilidad Le creen Este tipo de personas No que la epigenética Ni siquiera sabe Lo que es la epigenética Dice ridícula La Francisca Francisca decodifica Hoy tómate un tiempo Para honrar a tu abuela Todo lo que ella vivió Y resolverlo en ti Ay si es cierto Y ven Porque en mi familia Había esto Es que Tu abuelo Hasta la quinta Eso le decía mucho Mi papá y mamá Hasta la quinta generación Los nietos Y los bisnietos Van a sufrir Si es cierto Si es cierto Por eso se parece Tanto a su abuelita También en su abuelita Dicen eso Es que si los abuelos Ridículos Vamos a ver acá Miren acá dice Así soy yo Mi abuela materna Fue lo mejor Que me pasó en mi niñez Dice Ya valió Nunca quiso a mi mamá Menos a mi La persona más increíble Que tuvo mi vida Después de mi mamá Dice Mi abuela paterna Es mi luz Ella es mi amor eterno Mi pieza clave Perfecta La amo Pues claro Es que aparte A ustedes les gusta Que les hablen bonito Que les digan Pero vamos a ver Quien es esta Francisca de Codifica Dice Terapeuta certificada Biodescodificación Psiconeurobiología Física cuántica Ay no Qué gordos Si un psicólogo O una persona Que se hace pasar Por psicólogo Les habla De las heridas De la infancia Es totalmente Fraude Y es charlatanería Eso de las heridas De la infancia No existe Y no tiene ningún Fundamento científico Entonces si les empieza A hablar De las heridas Ya Desde ahí Perdió toda credibilidad Famosas cinco heridas De la infancia Uno Rechazo Esta herida Comúnmente se da Con el progenitor Del mismo sexo Donde la niña O el niño No eran vistos Entonces hay Una desvinculación La niña O el niño Se siente Desvinculado Dos Abandono En esta herida La niña No percibió Una estructura Los padres Estaban en su mundo Entonces La niña Se sintió Abandonada Eso es ¿De dónde sacan Esta Ridiculosa? Bueno Yo no soy psicólogo ¿No? Pero esto sí Es un principio básico Nosotros como médicos También llevamos psicología En nuestra formación Y eso Todos lo sabemos claramente Que es una charla tan idea Pero Pero insisto Ustedes tampoco son Los responsables Los que ven este video Porque Claro No saben del tema Es como si No sé Un eléctrico O un plomero Me dijera Oye mira Pues yo voy a confiar en él Porque dice que es plomero Muy peligroso Para una niña Entonces De adulta Esta mujer Se hará Codependiente Tendrá miedo A ser abandonada Pero eso es Lo que va a provocar Y entonces Va a entrar En papel De víctima Tres Humillación Puede ser que los papás Generaran vergüenza En este niño O le impusieran Una forma de ser Mira esa barriga Mira que sucio eres Entonces El adulto Tendrá mucha vergüenza De su cuerpo Intentará taparlo El cerebro Programa sobrepeso Y habrá conflicto Con la sexualidad El cerebro Programa sobrepeso De verdad Están creyendo Que eso va a generar obesidad Eso solamente Estigmatiza Otro tipo De gordofobia Traición Traición Esta herida Tiende a darse Con el progenitor Del sexo Contrario Cuando esta persona No cumplió Las expectativas De la niña O el niño Entonces De adulta Se hará muy desconfiada Y tenderá A no confiar En los hombres Porque piensa Que la van a traicionar Y se volverá Controladora Cinco Injusticia En esta herida Los padres Fueron muy rígidos Con la niña O el niño Le impusieron normas Que eran injustas Entonces De adulta Será muy sensible Pero será demasiado Perfeccionista Con su cuerpo Y con todo lo demás Y acá claro Es que esto es como Las revistas De que salieron En los noventas De tu horóscopo O del tarot Si soy cáncer Serás una persona Que no sé qué Vir Si soy Si soy Güey Si soy Única y diferente O sea Falta de personalidad Y pues Si es cierto Me pasó eso Háganse responsables De sus decisiones Tomen Acá en cortos Dice Acá ponela ya Mi carreño Noventa y siete Me tocaron todas Dice Psicólogo Y coach Joan Hernández O sea Ya cuando también dicen Coach Es otra Vamos a entrar ¿Qué significa para mí El despertar de la conciencia? Eso es otra charla Tenería El despertar de la conciencia Te voy a dar Cuatro tips Para que puedas Biodecodificarte a vos misma O a vos mismo Más allá de que Lo ideal es que te acompañe Y te guíe un profesional En el tema Vayan a gastar su dinero Pero vamos a ver Cómo nos biodescodificamos Cuando hablamos de Biodecodificación Hablamos obviamente de emociones Ahora Sepamos Que la biodecodificación No es magia Y que implica Ir a lo profundo Ir al infierno Ir a tus traumas Descubrir secretos Y es que insisto El problema de esto Es que estas personas Cuando dan sus cursos Y empiezan a preguntar Ven que son estos cursos Donde Ay ¿Qué te duele? Ah Seguramente tu papá Te trataba mal Y entonces empiezan a abrir Heridas emocionales Que no saben cómo cerrar Viejos ridículos Ponerle luz En esos lugares En donde antes no había Y también es verdad Que no todo el mundo Está dispuesto A hacer este proceso Y es ahí Donde la biodecodificación No funciona El primer paso es ¿Qué querés entender O manejar De eso que te está pasando? Ahí Encontramos el problema ¿Qué problema querés resolver? Por ejemplo Un dolor de rodilla O Quiero manejar O resolver mi obesidad Bien Todo esto tiene un origen Emocional Lo dijo Sí Y más que emocional Psicoterapéutico No les he dicho Que la obesidad El principal tratamiento Es la terapia Cognitivo-conductual Para mejorar la obesidad Es el tratamiento Pero estos Tergiversan todo Dijo el doctor Hammer Vamos De Lo general A lo bien específico Ahora El segundo paso Es Identificar el problema ¿Saben quién también Debe estar en el cielo Junto con el Hammer Y con el Fran Suárez? Bueno Ojalá en el cielo El Andreas Kalker Ese ya se habrá muerto El Andreas Kalker Quién sabe Pero cuando se junten Los tres Van a ser Los cuatro demonios Del apocalipsis Los tres demonios Del apocalipsis Seguramente Y me vale Y me vale Que me digan ¿Por qué hablas De las personas Que se mueren? A ver Hablen bien De Hitler A ver De Mussolini A ver Ridículos Suele Y te diré Que necesitas Perdonar Y trabajar En ello Para la biodescodificación Las enfermedades Son emociones Mal gestionadas Por lo tanto La mayor parte De las enfermedades Tienen sus orígenes En el sentido Emocional Si tienes problemas Con el aparato Digestivo Esto nos indica Que te cuesta Digerir Asimilar Aceptar Ciertas circunstancias Y situaciones En tu vida Vayan con el gastroenterólogo Con el nutriólogo Problemas respiratorios Nos hablan De tristezas Melancolías Mal gestionadas Si padeces Dolores de espalda Constantemente Esto está vinculado Con las preocupaciones Que tienes En el rubro Económico ¿Saben qué me imagino? Digo no lo sé Que estas personas Que se ven más jóvenes Que los Seguramente tomaban curso Con los más grandes Y como vieron Que no podían sacar dinero Para recuperar su dinero Pues se vuelven A su vez Captan a más personas Como estas estafas Piramidales Porque todos manejan La misma línea De información Vamos a ver Qué dicen aquí Los Dicen Hola me duelen Las rodillas y la columna Pero aparte La gente es Tarada O sea ¿Qué esperas? Que una red social Te cure Que una red social Te solucione O sea Me duelen las rodillas Y conmigo ¿Qué quieres que haga? Ve con el ortopedista O sea TikTok no va Suple una consulta médica Y acá dice Los dolores articulares Y musculares Y óseos Tienen que ver Con desvalorizarse Perder autoestima En un contexto familiar O laboral Muchas gracias Por responder Adquiera Mis productos digitales O sea También vende Les digo Cada vez que haya esto Y les traten de vender algo O sea Les anuncien Los pongan link Es porque son charlatanes Yo les he dicho Que vayan a mi consulta Yo les he dicho Que venden Nada Y luego por mi mero gusto De mostrar a la gente Dice Eren Kazarin Ley de atracción Y manifestación Encuentra todos mis productos Y servicios digitales acá ¿Y cuáles son sus servicios? Ley de atracción Manifestación Amor propio La magia Es de manifestar La magia es trabajar Si decretar Es decir Voy a ganar esto Lo voy a hacer I want it I got it Diría Mariana Grande Pero no así De magia Creyendo que va a lograrse Aquí está nuestro querido amigo Tienen una emoción En la que de alguna manera Fingen O Hacen ver Como que no ven Es un poquito complicado Explicarlo Voy a tratar de hacerlo Como siempre De la manera más amigable Pues sí Porque al ser empático Por eso Médicos Aprendanle este tipo De personas charlatanas Son empáticos Saben comunicar Eso es lo que le falta A muchos médicos especialistas Y médicos en general Pero Son personas Como que no quieren Que las personas Se den cuenta Que se dan cuenta Y tienen una ligera Obsesión Por esta cuestión Es como si Yo me di cuenta Pero voy a actuar Como si no Y También Son personas Que por el mismo conflicto Siempre están Dándose cuenta O muy obsesionadas Por darse cuenta De todo Amiga date cuenta Que te está engañando Es como si estuvieran En exceso Despiertas Y como si Todo el mundo Todo el tiempo Estuvieran Pues sí Las ojeras son Porque no duerme La persona bien Pero si tú tienes ojeras No te preocupes No te pongas Que tus mascarillas Que de papa De pepino Mejor ve con el dermatólogo O ve con un cirujano plástico A lo mejor lo que requieres Ya son rellenos No está mal Tu cuerpo Tu decisión Pero no van diciendo Con esas Es que tengo gel No Vea que te cuide tu piel El dermatólogo O con el cirujano Que te inyecten Y seguramente En los comentarios Va a haber Sí Sí soy Por eso tengo Muchas ojeras de mapache A ver Vamos a ver Que dice la gente Yo pensé Que era porque Me dormía A las 4 de la mañana Y otra La otra La típica De sí soy Majo Escobar Justo así me siento Soy muy observadora Y siento necesario Siempre estar alerta De todo y todos Me causa mucho conflicto Porque no me siento normal Pues si no te sientes normal Ve a terapia Amigue Dice Soy enfermera Estar alerta Es un requisito Oje Porque si eres enfermera Le han describido A estas personas ¿Sabías que Según el número de hermano Que eres Es el problema Que has heredado De tu familia? A ver Si eres el primer hijo Es muy probable Que seas muy parecido A alguno de tus abuelos Y que hayas heredado Traumas Y miedos De ellos también Señora Yo no conocía A mi abuelito paterno Hasta que tenía 5 años No sea ridícula Por favor Si eres El segundo hijo Tus miedos Y limitaciones emocionales Provienen De tu madre En cambio Si eres el tercer hijo Es muy probable Que seas muy parecido A tu padre En la manera De tomar decisiones Transmitir Sus emociones Y tratar A los demás Y es el Que te ha transferido Sus preocupaciones Y miedos ¿Y eso qué? Dice ¿Quieres saber más Sobre la biodescodificación? ¿Y eso para qué? ¿Para quitarles dinero? ¿En qué les va a ayudar eso? Biodescodifica tu mente Lives en Instagram Este Y hace Y tiene su canal de YouTube Dice Para chicos y chicas ¿Cómo entendernos Entre nosotros? ¿Cómo mejorar Como persona Y como Pareja? ¿Cómo encontrar Mi felicidad Y mi calma interior? Hola soy Andy Mi tarea en este canal Es ayudarte A resolver Todas estas preguntas Y muchas más De la vista Del amor De las relaciones De los demás Ridícula Oye Mi cuerpo Se está haciendo grande ¿Quién quieres Que te vea? Que no te ve Que te ignora Que te hace sentir Que no estás Abandonada Oye Tengo panza De embarazada A ver Dígan ¿Por qué también Tiene panza de embarazada? ¿Su panza es de embarazada? No, es panza normal A ver usted ¿Por qué tiene? ¿Cuál es su conflicto Biológico por su panza, señor? Su cuerpo Es su decisión Pero si se anda metiendo En el cuerpo Y en las emociones Y en las enfermedades De otros Ah, pues muy bien Búscate Un aborto Y sánalo Búscate un aborto Ahí, hijo ridículo Oye Ojo Nomás te voy a decir algo Las personas más preocupadas Son las más enfermeras Les digo que son estos Como el tipo Carlos Muñoz Y todos que van a su congreso Y todo Por eso yo cuando ve A congresos A dar pláticas Y pláticas a médicos Los hago igual que ellos Porque a esos les encanta A la gente estar ahí Yo me muevo entre el público Los que me han invitado Saben que a mí me encanta Pero con evidencia científica Tanto clases Como charlas De otro tipo Con tintes médicos Pero esta gente Jesús Cristo Jesús Cristo es igualita Vamos a ver Qué le dice la gente Así Así Tú ves ahí a don Juan Le vale madre todo Toma Fuma Traga Lo que quiere Birria Barbacoa Le hacen síntomas Va al doctor Ah cabrón No trae nada ¿No? Y luego la señora La preocupona Enferma Si es cierto Así es con tu tía Y tú Si con tu hermano Así es Bien gordo Come bien mal Y no le pasa nada Saben cómo hacer click Con la gente ¿Se me explicó? Y la gente mala También de repente No digo que tú Bien sanas Luego se mueren Y dicen Se murió don Pedro ¿Verdad? O la gente buena También se muere ¿No? O sea ¿Por qué te estoy diciendo Bueno o malo? Porque no tiene nada Que ver con eso Luego dicen Ay tan bueno don Pedro Y se murió ¿Cómo no se muere Don Pancho Borrachales Que nos falta el respeto Porque no tiene nada Que ver eso Dios los hace reír Cuántos médicos Son bien sangrones En su consulta Ni los voltean A ver a los ojos Les hablan feo Y luego por eso Terminan cayendo Con estos charlatanes Que les hablan bonito Les endulzan el oído Y ahí van De babosos a caer Nosotros también Como médicos Somos responsables Porque no nos ponemos Las pilas como estos Y porque los orillamos A los pacientes A que caigan Con estos charlatanes El borrachales De don Pancho Es un güey contento Que le vale madre la vida Baila Juega Canta Platica Con el vecino Con el otro vecino Descarga su energía A través de su palabra Miren Cada entrada cuesta Como mil pesos Cuántos creen que hay En ese congreso Y yo todavía De ridículo Por eso les digo A mí no me importa El dinero Ni nada de eso Yo voy gratis A los congresos El último que me invitaron A Orizaba Ni les cobre nada Porque me da pena Porque yo no ando Regalo mi conocimiento A ustedes Se lo regalo Pero estos Miren cobrando Debería de cobrarles A lo mejor así Se suscriben Suscríbanse es gratis Pancho se atora Y Don Juan Don Juan no Don Juan introvertido Preocupón No dice lo que le preocupa Se lo calla Todo el tiempo Pensando de manera negativa Va a pasar esto malo Y va a pasar el otro O Don Juan se murió Y Don Pancho Y sigue wey Luego dice No es que El ratero Como yo digo siempre El del banco Roba bancos Pero es feliz Lo disfruta Le pasan las balas Se excita wey Vamos chingón El wey Se siente poca madre Pues órale ¿Está bien? ¿Sano? ¿O no? Va a ser un ratero De banco sano No, no da risa Tu chiste No da risa Ni siquiera sabe Ay miren Viejo ridículo Me sigue En TikTok Dice Seguir también mangos No te voy a seguir Viejo ridículo ¿Saben qué amigos? Ya, basta de estupideces Yo ya no puedo con esto Amigos Esto de la biodescodificación Quiere manejar las emociones Como la causa de las enfermedades Y como les dije Desde el inicio de este video Claro que las emociones Contribuyen Para que se manifiesten Síntomas de muchas enfermedades Las emociones Las emociones Si no se saben manejar Las emociones Los pensamientos Pueden hacerte más O propiciar más fácil Que se desarrollen Ansiedad Depresión Que se hagan más Manifiestos Los síntomas De un síndrome intestino irritable De enfermedad Acidopéptica O sea Gastritis En términos sencillos Que da la más la cabeza Pero para esto Existe el psicólogo Y si tú tienes una enfermedad No abandones el tratamiento Y no gastes tu dinero Ni tu tiempo Ni tu esfuerzo Con estas personas Que son una bola de charlatanes Incluyendo Desde el primero Que creó esto De la medicina germánica alemana Ese señor Lo metieron a la cárcel Porque casi casi Andaba dejando morir A varias niñas Y les digo En Francia En España Y en Alemania Lo trataron de meter A la cárcel varias veces Hasta que se murió Y que Dios no los guarde Y se le olvide donde Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Déjenme en los comentarios Si ustedes ya habían escuchado Acerca de la nueva medicina Germánica alemana O de la biodescodificación Compartan este video En todas sus redes sociales En Whatsapp En Instagram Mira abuelita Tú que crees Que tu tía Que mira Mándenselo a todos Para que les caiga el 20 Denle like 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 A este video Síganme en todas mis redes sociales Sigan a mis amigos De Ucronio Pero sobre todo Síganme en Instagram En donde al término De este video Estaré platicando Y seguramente Van a ver este video Me va a pasar Como el Yecho Y como otros Que va a llegar Este señor seguramente A mi Instagram A quererme atacar ¿Saben qué? Me vale Síganme Para que echemos el chismecito Ahí Mr. Doctor Oficial Suscríbanse Y activen las notificaciones Amigos Suscribirse Es completamente gratis Porque si se suscriben Va a haber una nueva sección Bueno Dos nuevas secciones Vale Miren Cómo les damos Porque este 2023 De nuevo Se me cayó amigos Empezar el 2023 Bien Es que es el Fran Suárez Amigos Que nos está hablando Desde el más allá Con el Dr. Hammer Y el Andreas Kalker Del dióxido de cloro Dios bendito Ojalá no se me vayan A aparecer hoy En la noche Me vayan a jalar las patas Me vayan a meter Dióxido de cloro Por donde es No les quiero decir Por donde Y lo más importante Utilicen cubrebocas Lávense constantemente Las manos Guarden su sana distancia Ventilen los lugares Y vacúnense Cuando les corresponda Y no crean En la biodescodificación Mejor Vayan a terapia Con un psicólogo Especialista en psicoterapia Adiós Suplementos Para supermensos Seguramente Me va a estar escribiendo No dudo Que me va a estar escribiendo Ahí mi correo Baja tu video No lo voy a bajar No lo voy a bajar ¿Y saben que no les he contado El chisme? Like si quieren Que les cuente El chisme De esta Del El tecito eclesiástico El té celestial Le habíamos dicho ¿No? El té Sí, el té celestial Así se va ¿Por qué borraste Ese video del té celestial? Like si quieren Que les cuente Ese chisme Del té celestial Y ahorita nos vemos En Instagram